La, 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 oh, ah Ya, ya, ah, eh, dice Corríjeme si me equivoco con unos pocos Idiotas que dirigen mi país y piensan poco En la pobreza que familia destruye Quien construye lo que se derrumba poquito a poco Es que un discurso hambre no sustituye Ni las promesas llenan o alimentan muchedumbre Sin trabajo tan solo por alcanzar cumbre Cometen error y quedan sin sol que le alumbre Aquí donde yo vivo esto se jodió El problema se extendió, nadie lo remedió Un pueblo estafado, divorciado del conocimiento Que perdió la fe hasta en Dios Un pueblo de cabeza, abunda la tristeza Y tanto reza, pero el mensaje no se escuchó A los oídos del que guía, al que guía esta república Que a los del Estado se robó Bajo un engaño viene el daño, cual si fuéramos extraños Y de masoquista cada cuatro años Damos el voto, queda nuestro corazón roto Cuando vemos que el gobierno se ha olvidado de nosotros Inútil es pensar que en mi república Por más hermosa que se vea quien lleva túnica Es un corrupto mentiroso que debajo de un negocio Se hace rico de la vía pública Yo no voy a la iglesia y odio la política Me sobran mil razones para no escuchar sus críticas Que disfrazadas de palabras bonitas Hacen daño como cualquier enfermedad crónica Capéala, vángala, cállala, que se te va La conciencia que te hace falta para progresar Cuando empecemos a pensar más que nosotros mismos Se va a acabar el hambre, el clasismo y el racismo Capéala, vángala, cállala, que se te va La conciencia que te hace falta para progresar Cuando empecemos a pensar más que nosotros mismos Se va a acabar el hambre, el clasismo y el racismo La conciencia para robar tienen todos los políticos Bomberos y policías sufren por su sueldo crítico Y no entiendo por más que lo he pensado Quien ayuda a la nación debe ser mejor pagado De los ciudadanos el gobierno se ha burlado Y la prensa solo publica muy ridículos Estado nada va muy bien, observo todo va muy mal La función de la prensa ahora es de desinformar Los temas relevantes solo los suelen ignorar La prensa pasó a ser la vergüenza nacional Los policías asaltando para poder sobrevivir Porque con el sueldo que tienen de hambre van a morir El pueblo no dice nada y los políticos gozando Para que escuchen su llamado tiene que ser protestante Nos inducen a ser violentos de una forma disimulada Porque si no es con protesta el gobierno no hace nada El país está jodido por la misma mierda de siempre Políticos corruptos nos engañan y nos mienten Quien tiene dinero puede hacer lo que quiera Nos gobierna la corrupción, esta es la nueva era Educación mínima, salubrida pésima Para el hambre y la miseria no nos quieren dar la posima El país se va a la mierda, la cosa se está muy mal La prensa desinformativa todo esto suele ignorar Ignoran los hechos que nos suelen afectar Viven del farandulismo para la atención desviar Replica dominicana, mi isla fue asaltada Por eso corrupto que tienen la empresa comprada Se roban nuestros impuestos pero nadie dice nada Educación muy pobre y la patria va degradada Se roban nuestros impuestos pero nadie dice nada Educación muy pobre y la patria va degradada Capéala, vángala, cállate atrás que se te va La conciencia que te hace falta para progresar Cuando empecemos a pensar más que nosotros mismos Se va a acabar el hambre, el clasismo y el racismo Capéala, vángala, cállate atrás que se te va La conciencia que te hace falta para progresar Cuando empecemos a pensar más que nosotros mismos Se va a acabar el hambre, el clasismo y el racismo Oye, la verdad es que... Lo he dicho desde hace tiempo, no sirve aquel movimiento Solo miran lo material pero hay que dar aliento En estos tiempos donde el viento se lleva a los sentimientos Y lo material es más que lo que hay dentro Hay que estudiar y trabajar sin olvidar Que el que olvida su pasado vuelve a tropezar Oye, levanta el puño, no es pa' tanto pensar El mundo no es de los que dicen, es de quien sale a actuar Hoy lo digo aquí, en el que vea la conciencia Olvídate del dobo, aquí no importa la riqueza Importa más ver la sonrisa en alguien que agradece Y al escuchar este tema, cante y se inspire Saber que alguien que me escucha, he ayudado Que con una de mis canciones se ha superado Saber lo bien que se siente, saberse vivir El que no sirve pa' ayudar, tampoco sirve pa' vivir Da pena que cosas obvias tenga que decir Pues muchos se olvidan de ser para solo existir No los culpo es el sistema que no se ha puesto así Mi respeto a aquellos pocos que han de pie están aquí Los reales, no por decir más bien porque les sale Los que dicen la verdad les cuadre, a quien les cuadre Pues aquí no estamos, pa' complacer carita linda Se le hace el coro al que pide, también al que brinde El que sabe que este movimiento no se desguinda Y se mantiene en pie por encima de la ruina Hagan la bulla, que se escuche hasta la esquina Capea la conciencia, es lo que se cocina Capea la, mangala, hay la trá que se te va La conciencia que te hace falta para progresar Cuando empecemos a pensar más que nosotros mismos Se va a acabar el hambre, el clasismo y el racismo Capea la, mangala, hay la trá que se te va La conciencia que te hace falta para progresar Cuando empecemos a pensar más que nosotros mismos Se va a acabar el hambre, el clasismo y el racismo Detrapa tus sentidos auditivos y mantente receptivo a lo que digo Que yo sé lo que tú vives pana porque yo lo vivo Estoy buscando educarte para el cambio positivo Quiero luchar por el futuro y que tú luches conmigo Que entienda que el gobierno no arregla tu situación Que te pares de esa cama y busques superación Que te eduques que no seas otro más del montón De los que no votan por gusto más bien por persuasión Desmotiva vivir en un país tan pobremente administrado Donde todos tus recursos se lo quede el estado Entiendo tu situación y que te sientes frustrado Pero nadie ha progresado sin antes haber sudado Y como siempre yo voy a expresar lo que siento Aunque se me hagan los sordos y mi voz la lleva el viento Voy a sacar el yo de tu mente y pensamiento Para hacer que el nosotros sea tu nuevo reglamento Indiferencia de los buenos es peor que la maldad El amor y educación son el camino a la verdad Una bolsa de comida no te va a saciar el hambre Vamos a cambiar el mundo cuando cambiemos al hombre Pinkis y cerebros quieren dominar al mundo Y disfrazan su plan promoviendo lo absurdo Divida y vencerás es su filosofía Y al final la democracia viene siendo fantasía La multitud es un ejército que te mantiene en la fila Si te sales de ello todos te caen encima Dinero fantasma para manipulación Pero no lo intentes en casa o será falsificación Acepta lo que te inculquen si cuestionaste nada Lo absurdo es lo que vende, lo sabio es cosa rara En una sociedad que está siendo controlada Por quienes hacen la cura y luego inventan la plaga Si el joven meditara en lugar de imposiciones Y antes de aceptar exigiera las razones Leyera y refutara y exigiera otras opciones De seguro estaríamos en entornos mejores Capéala, bangala, caiga atrás que se te va Cuando empecemos a pensar más que nosotros mismos Se va a acabar el hambre, el clasismo y el racismo Esta versión es tu conciencia que capea Salvación a tu drogadicción que la mente tropea Esta función hace la función que la mente suapea Para limpiarte todo el lodo no sé si me copea Basta de violencia, basta de impaciencia Basta de inconsciencia, basta de intolerancia Basta de vagancia, basta de golpes asia Tan especial ser que es la mujer Dile basta, no es tan nefasta politiquería Que funcionarios corruptos han convertido en porquería Cada vez está más fea que es que ella, la que en verde es bella La mala no es ella, sino la autoridad estrella Dile basta, no es tan nefasta politiquería Que funcionarios corruptos han convertido en porquería Y me refiero a los de arriba A T.T. John Lowe, a Cañito de María De San Francisco me tiran pa' que yo montara algo Pa' que mate apunte verso a los políticos batardos Muéranse, húndanse, acabense Ustedes se beben el agua de un pueblo que se muere de sed Te juro que un día me quillaré Entraré al congreso y a toditos lo ametrallaré Ey, práctico, pero métele más suave Tú sabes que esto es un cape a la conciencia Coño, manito, excusame Tú sabes que estos políticos del diablo me quillan Corrupción, impunidad, son sus mejores amigos Mientras no lleve el diablo con impuestos incluidos Gente borracha de poder No son los mismos derechos, el jodío Que el hijo del coronel ¿Quién sobrevive en un sistema del diablo así? Capéala, bangala, hay la fraqueza que se te va La conciencia que te hace falta para progresar Cuando empecemos a pensar más que nosotros mismos Se va a acabar el hambre, el clasismo y el racismo Capéala, bangala, hay la fraqueza que se te va La conciencia que te hace falta para progresar Cuando empecemos a pensar más que nosotros mismos Se va a acabar el hambre, el clasismo y el racismo Tres, Mr. Bray, efectivo, verba, team Jean-Lo, Dr. Big, Mr. Fenix, Nuclo, Salomón Esta es la unión del movimiento urbano Movimiento ambientalista, hip hop En un mensaje para toda Latinoamérica Unida siempre Hoy a Nes, Interperio Studios Por amor al arte de Mistake Pa' que lo epa Jean-Lory, Jean-Lo, pa' que lo epa